Una vez un parís en miel con tejados color vermellón donde yo era reina y él era el rey en un reino de cuentos de amor Mi mágico castillo en el aire brillaba transparente bajo el sol Como luego aquella tormenta cruel y el castillo del aire cayó A un luz y un rayo se abrió a mis pies el abismo de su corazón Entonces pude verlo tal cual era Y lo que descubrí me destrozó Mi rey era un monstruo de piedra con el corazón de piedra Pagó por mi amor con piedras Rompió mi ilusión con piedras Yo fui una vez esa ingenua fiel que hasta en cuanto creyó realidad Y pagué tan caro mi estupidez que no quiero atreverme a soñar No quiero más castillos en el aire Ni reyes que lastiman sin piedad Mi rey era un monstruo de piedra Con el corazón de piedra Con el corazón de piedra Su amor siempre fue mentiras Castillos que hoy son ruinas Y pagué tan caro mi estupidez que no quiero atreverme a soñar En cuanto creyó realidad Y en cuanto creyó realidad